Paz y bien, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Un día más estoy aquí con vosotros compartiendo el programa de la Voz Eremita, que es una iniciativa del Grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Os habla la hermana Consuelo de Jesús desde el Eremitorio el Pobre de Asís en Cantabria, España, deseando las más ricas bendiciones del Señor. Un día, en clase de religión, la profesora hizo esta pregunta a sus alumnos. ¿Alguien podría explicar quién es Dios? Uno de los niños levantó la mano y dijo, Dios es creador, Él hizo la tierra, el mar y todo lo que existe. También nos hizo a nosotros. La profesora felicitó al niño por su acertada respuesta, pero quiso hacer reflexionar más a los niños haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo saber que Dios existe si nunca lo hemos visto? Todo el aula quedó en silencio. La profesora dejó pasar unos minutos de reflexión mientras observaba a sus alumnos. Al poco rato pudo ver cómo una manita se levantaba tímidamente al fondo del aula. La profesora dijo, Pedrito, ¿sabes la respuesta? El niño respondió, Mi madre dice que Dios es como el azúcar que echa en mi leche del desayuno. Yo no veo el azúcar que está en mi tazón mezclado con la leche, pero si no lo tuviera, no estaría dulce. Todos sus compañeros se echaron a reír y Pedrito, algo molesto, quiso defender su teoría diciendo, Dios existe, Él está siempre en medio de nosotros, solo que no lo vemos, pero si se fuera, nuestra vida quedaría sin sabor. La profesora sonrió y dijo, Muy bien, Pedrito, yo os enseño muchas cosas, pero hoy tú me has enseñado algo más profundo que todo lo que yo sabía. Ahora sé que Dios es nuestro azúcar y que está endulzando nuestra vida todos los días. El aula en pleno aplaudió a su compañero por tan acertada respuesta y nunca olvidaron la lección de aquel día, pues aprendieron que la sabiduría no está en el conocimiento, sino en la vivencia de Dios en nuestras vidas. Esta historia me hizo recordar lo que expresó el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo primero, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dichas palabras pueden causar en alguno de nosotros cierta tristeza al pensar que tú y yo nunca podremos decir lo mismo, al menos mientras vivamos en esta tierra, porque nacimos en otra época de la historia y no tenemos el privilegio de tocar y abrazar a Jesús, de oír personalmente sus palabras, presenciar en vivo y en directo sus milagros. Ni siquiera podemos describir cómo era Él físicamente. Pero no debemos cometer ese error, porque aunque no podamos verlo ni tocarlo físicamente, podemos tener una experiencia personal con Él a través de la comunión diaria. El versículo dice que Juan anuncia todo lo que vio y oyó para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Permitidme que compare nuestra vida en esta tierra con el café. El café, por naturaleza, es amargo y a pocas personas les gusta tomarlo solo. La mayoría prefiere endulzarlo, porque su sabor es más agradable y se saborea mejor. Las personas que escogen vivir la vida a secas, o sea, sin Dios, la amargura se instalará en sus corazones, pues no sabrán lidiar con la soledad, el miedo, la frustración y hasta la desesperación que les sobrevendrá. Sin embargo, y a pesar de que Dios nunca prometió que sus hijos no tendrían dificultades, tristezas o pruebas, sí promete que en medio de todo esto los que confían en Él nunca estarán solos ni desamparados. La vida, al igual que el café, es amarga, pero nosotros tenemos la opción de escoger endulzarla con la presencia de Dios en nuestras vidas, ser uno con Él. El cristianismo no es nada más que vivir una maravillosa experiencia de comunión y compañerismo con Jesús. Hacer de Él el centro de nuestra vida, relacionar todo con Él, permitir que participe en nuestras tareas y actividades, hacer de su presencia algo real. Solo un Dios personal puede resolver el drama que tú vives y que nadie comprende. Esto es salir del convencionalismo, de la rutina y de la monotonía y entrar en la dimensión de la intimidad con tu Dios. ¿Cómo van las cosas contigo hoy? ¿El sol brilla en toda su intensidad? ¿O hay nubes oscuras que te amedrentan? ¿Necesitas fuerzas para continuar la lucha que comenzaste? ¿Entonces no te olvides de echar azúcar en el café de la mañana? Con esto quiero decirte que busques a Jesús antes de partir hacia las actividades del día. Búscalo, pero sin prisa. Saborea su presencia como lo haces ante un café dulce y calentito. Recuerda que Dios no cambia y sus promesas permanecen para siempre. Por eso te digo, sal a las actividades con él y tendrás un feliz día. Existen muchas definiciones acerca del carácter de Dios, pero dulzura como la de Dios aún no existe ni en los mejores azúcares. No olvides de colocar azúcar en tu vida. De este azúcar puedes tomar sin límites. No engorda más que el alma y el espíritu y te endulza el momento más amargo de tu vida. Tenlo siempre a mano y que nunca te falte ese buen azúcar que es Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de cada uno de vosotros, os mire benignamente y os conceda la paz. Amén.